Estad atentos, vigilad, porque no sabéis cuándo será el momento. Es como un hombre que al marcharse lejos dejó su casa y dio atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y encargó también al portero que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo volverá el señor de la casa, si por la tarde, a la medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que llegando de repente os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad.